En Eneva.com encuentras las mejores ofertas del mercado en tarjetas de prepago. Pásate por Eneva y disfruta de sus maravillosas ofertas. Cosas que yo siento son las peores de la edición aniversario. Así que sin más por agregar, comencemos. Ah, alerta de spoilers. En el puesto número 5 tenemos el precio. Sin duda, este ha sido una de las polémicas más grandes que tuvo el lanzamiento de este nuevo Skyrim. Con un costo inicial y que se mantiene actualmente en 45 dólares, Skyrim edición aniversario se sitúa como uno de los juegos más caros. Y aunque visto ante otros juegos recientes no lo parece, debes recordar que es el mismo juego de hace 10 años con unas ligeras mejoras o complementos simples. Es el mismo juego que quizás tú tengas en tu Xbox 360, en tu PC, en tu Xbox One, en tu Nintendo Switch o en cualquier otra plataforma. Cabe aclarar que este precio es al comprar Skyrim de cero, es decir, sin contar anteriormente con la edición especial. Esto hay que agradecerlo, pero no tanto, pues comprarlo desde cero a quienes ya tenemos dicha edición creo que no nos hubiese resultado tan agradable. Por ello se lanzó el Skyrim edición aniversario upgrade, una actualización pagada que nos permite entrar a todo el contenido que se agregó. Teniendo un costo de 18 dólares actualmente, creo yo que esto no fue una buena estrategia de Bethesda. Para aclarar esto tendríamos que irnos un poquito atrás, a cuando salió la edición especial. En aquel entonces del 2016, Bethesda declaró que el nuevo remaster sería gratuito para todos aquellos que tuviesen Skyrim edición legendaria o el clásico Skyrim con todas las expansiones compradas. Eso sí, se especificó que esto solo ocurriría con los usuarios de PC, y esto fue completamente entendible, ya que dicha edición no salió para PlayStation 3 ni Xbox 360 porque la consola no podría con ella. Además, por aquel entonces no estaba tan establecida la compatibilidad entre Play 3 y Play 4 o Xbox 360 y cualquier dispositivo de Microsoft como lo es hoy en día. Para el pasado 11 de noviembre del 2021, todos aquellos que poseíamos la edición especial se nos regalarían 4 complementos extras. Siendo estos curiosidades raras, un agregado que permite comprar objetos especiales en las caravanas de callitas, la posibilidad de pescar en ciertas áreas del juego, el modo supervivencia que complicaría un poco más nuestras aventuras y Santos y Seductores, una expansión de unas 6 horas de juego. Esto no me pareció una buena jugada, y siento yo que esta edición tuvo que haberse regalado mínimo para todos aquellos que tenían la edición en Xbox One. Pues recordemos que la edición especial igual costaba 45 dólares, lo que en retrospectiva, comprar el upgrade nos hace gastar más dinero a comparación de haber comprado el juego hace unos meses. En el puesto número 4 tenemos las limitaciones del contenido agregado. Para esto, antes debemos explicar que la mayoría del contenido del club de creación es hecho por desarrolladores externos a Bethesda. Y aunque se dice que estos últimos intervienen un poco, realmente el único requisito para que estos salgan a la luz es que sean compatibles con el juego base y cada uno de los complementos oficiales. Ahora sí, una de las dudas que surgieron cuando se anunció el contenido de la edición fue si este tendría las traducciones al español. Para fortuna de muchos, esto sí fue así, o bueno, más o menos. El contenido agregado se presenta generalmente en notas y libros, los cuales son fáciles de traducir. También suele hacerlo con diálogos, pero estos son muy cortos y concisos, y la mayoría de las veces, nuevamente nos darán una nota. ¿Tienes alguna pregunta? Por supuesto. Eso no cambia nada. Esto termina siendo repetitivo, lo que suele ser molesto y rompe totalmente la inmersión. Son jugadores los cuales crean este contenido, creadores que quizá no tienen los recursos para grabar un audio para su modificación. Y debido a esto, decidieron utilizar diálogos genéricos que les pueden ayudar que previamente habían sido grabados y traducidos por Bethesda Game Studios. Creo que, al menos la compañía pudo pensar en previamente contratar a algunos actores, así fueran los más baratos, para tan solo dar vida a algunas de las situaciones mostradas y que así no se convirtieran en una mala rutina de notas y libros. No estoy del todo seguro, pero creo que hay contenido que ni siquiera muestra traducción en objetos, libros o demás, y lamentablemente, dudo que esto se arreglara en una futura actualización. En el puesto número 3 tenemos el canon del juego. La edición aniversario complicó aún más todo este tema en Skyrim. Para quien no lo sepa, el canon es básicamente la versión oficial de una historia, las cosas que sí sucedieron o no lo hicieron. Por ejemplo, sabemos que el Dovahkin logró derrotar a Alduin, pero no sabemos si este se unió a la Hermandad Oscura y terminó con el Emperador, si se unió al Imperio o a los Capas de la Tormenta, etc. Al haberse agregado tantas historias increíbles, resulta difícil explicar qué fue lo que pasó en aquel 201 de la Cuarta Era. Esto para algunos no tiene relevancia y para otros se les hace fácil explicar que, si Bethesda lo agregó, es porque sí pasó. Pero recordemos lo del puesto anterior, este contenido es en su mayoría creado por fans o desarrolladores externos, y si bien estos toman inspiraciones en lugares, historias y objetos que sí existen en Elder Scrolls, no es como que sea algo oficial del todo. Y esto pone en un hilo el futuro de la saga, aunque suene muy exagerado. ¿Se agregó el contenido porque aporta algo a la historia? ¿O este se agregó para crear una versión diferente y así conseguir vender más? ¿Esto en qué afectará a Elder Scrolls 6 o a las anteriores entregas? Incluso yo había planeado sacar un video para ayudar a los nuevos jugadores. Un video de en qué orden jugar Skyrim para tener una experiencia más amena y fluida. Pero con la edición aniversario, ni siquiera yo sé por dónde empezar. Y aunque el contenido extra está bien, creo yo que sí debería darse una explicación con respecto al canon, porque si no, solamente nos tienen comprando y entretenidos con misiones sin relevancia alguna al lore principal de la saga. En el puesto número 2 tenemos el cambio gráfico. Muchos preguntarán, ¿Gerber, eso es algo malo? Entonces yo te preguntaré algo mejor. ¿Hubo cambio gráfico? Esto sin duda es pura controversia. Viendo las comparaciones lado a lado, se puede ver que no, no lo hubo. O al menos no como muchos lo esperaban. Ya sabes, así con gráficos ultra realistas en 4K que pueden verse en YouTube. Para decepción de muchos, ni siquiera en las consolas de actual generación como la Play 5 o la Xbox Series X, obtuvo una mejora significante. Y es que hoy en día los remasters significan agregar más rocas en una zona, colocar más arbustos y vegetación en general, y mejorar un poco la iluminación. Y esto sí que pasó con este Skyrim. Hay zonas donde podemos ver más piedras, otras donde los arbustos cambian de posición o tienen diferente densidad, y otros donde el clima o la iluminación es diferente, siendo más viva en la edición aniversario. No hubo un cambio de texturas, efectos, audios, animaciones. Incluso les falló algo, pues la profundidad de campo perdió mucho detalle en sus texturas LOD, texturas en baja resolución que se cargan para ahorrar espacio, pero seguir presentando un detalle a la vista. Esto pareciera insignificante, pero también afecta la distancia del renderizado, siendo que a 20 metros tienes un terreno bien detallado, con texturas aún pixeladas, estiradas y arbustos sin dimensión, y a 21 metros comienzas a ver Skyrim con texturas de cartón. Y es que esto es totalmente normal, pero recalco que antes estas texturas LOD eran un poco más detalladas, lo que a mí no me arruinaba las tomas épicas, la verdad. Esto de momento no tiene una explicación, pero me imagino que ocurre debido a que todo el contenido agregado sobrecarga el motor gráfico, por lo que de una forma u otra se busca ahorrar memoria reduciendo pequeños detalles que la mayoría no nota o no les da relevancia. Sin duda lo peor de esto es que fue algo que se prometió para la nueva generación, y la verdad no sé si lo vayan a arreglar en futuras actualizaciones, ya que yo no lo considero complicado, ya se ha visto con pequeños DLCs chiquititos que mejoran las texturas, pero quién sabe que se tenga que sacrificar para conseguir algo así. Y en el puesto número 1 tenemos los bugs. Lo que nos sigue atormentando desde el 11 de noviembre del 2011 es no poder llegar a Helgen gracias a que el carruaje no funciona. Nos sigue atormentando ver misiones que pueden arruinarse por tomar un colgante y que se quede nuestro inventario para siempre. Nos atormenta que las misiones siempre estén en el diario y que no haya una forma de eliminarlas. Han pasado 10 años. 10 años en los que han salido diferentes ediciones de Skyrim y los mismos simples detalles no han sido pulidos. No tengo idea de qué tan difícil sea esto, pero teniendo en cuenta que hay modders que han hecho un trabajo grandioso corrigiendo un montón de detalles, me pone a pensar que Bethesda está perdiendo el detalle o que simplemente ya no les importa mejorar Skyrim, sino vender más y más. Y no me malinterpretes, no es que ahora sea un pro-hater de la compañía, sigo al pendiente de cada movimiento, de cada noticia y lanzamiento. Pero sin duda, siento que con Skyrim Edición Aniversario no mantuvieron su firma. Hicieron cosas mal y no pusieron ese detalle que caracteriza a todos los juegos de Bethesda. Skyrim es una obra de arte. Skyrim Edición Aniversario es algo que sin duda podrías perderte y no te perderías de mucho. Pero dime, ¿qué no te ha gustado de esta nueva edición de Skyrim? Déjamelo saber en los comentarios. Próximamente podríamos ver aquellos detalles que a mí sí me gustaron. Claro, si ustedes quieren verlo, se los dejo totalmente a su disposición. La verdad es que estoy algo enfermo, pero no quería dejarlo sin video esta semana, así que si notaron mi voz un poquito extraña, pues ya saben el por qué. Recuerda que mis redes sociales están apareciendo en pantalla, donde puedes enterarte más de mi día a día. En fin, soy el Gerber, no se te olvide suscribirte y activar la campanita y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.